Hola amigos, hoy os traigo un hechizo que me habéis pedido mucho, que es para recuperar a un ex. Entonces, condición es que haya sido vuestro ex, que hayáis tenido alguna relación, un rollete, un encuentro, algo con esa persona, ¿vale? No sirve para conquistar a una persona nueva con la que no habéis tenido nada. Es un hechizo muy sencillo, lo vais a ver, se tiene que hacer con luna creciente cualquier día de la semana a cualquier hora del día. Antes de empezar, varias cositas. Como siempre, aquí tenéis mis redes sociales, Instagram y TikTok. Son mis únicas redes sociales a las que os pido, por favor, que os suscribáis porque allí publico contenido exclusivo que no publico en el canal, ¿de acuerdo? Y por otro lado, que me ayudéis a denunciar a todos aquellos que se hacen pasar por mí, porque yo solo tengo estas dos redes, nada más. No tengo Facebook, no comunico por Messenger, solo comunico por email, ff-maria-hotmail.com o por el WhatsApp que aparece en la cabecera de mis vídeos, que es de mi ayudante Elina, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, siempre voy a ir poniendo así este cartelito para que no me roben los vídeos. Quería también agradeceros a todos la participación del directo de ayer de la Santísima Muerte. Hoy viernes voy a terminar el ritual, así que ya veréis que a partir de hoy vais a empezar a ver cómo vuestras peticiones se van a ir cumpliendo poco a poco. No os olvidéis de hacerle la novena a la Santísima Muerte, ¿de acuerdo? Y ya por terminar, recordaros que mi línea del tarot está 24 horas al día activa. Podéis llamar a mis tarotistas que hablar con ellos es igual que hablar conmigo. 24 horas al día desde cualquier punto del mundo. Elegéis cualquiera de los tres números, les llamáis y allí podréis, vamos, preguntar lo que queráis. Os van a dar datos, os van a dar fechas, os van a dar incluso iniciales, alguno de ellos, bueno, son maravillosos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a necesitar para este hechizo para recuperar a nuestro ex? Que por supuesto se puede hacer de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre o de mujer a mujer. Vamos a necesitar tres velas rojas. Yo he elegido este tipo de vela que aquí en España llamamos vela de té. Vosotros podéis coger las que prefiráis, o estas o las alargadas o velones. Lo que tenéis que tener en cuenta es que el hechizo acabará cuando la vela se consuma totalmente. Entonces, cuanto más grande sea la vela, más tardará el hechizo en hacer efecto. Por eso este tipo de velas son ideales. También tengo por aquí una ramita de canela, ¿de acuerdo? Como siempre, escoger una bonita. Una bolsita roja. Para los que no tengáis bolsitas rojas, estas las venden en los bazares, o sea, valen muy baratitas, pero para los que no tengáis, la podéis confeccionar vosotros mismos. Cogeis una, pues no sé, por ejemplo, una camiseta vieja roja. Tiene que ser roja. Si no podéis roja, puede ser rosa. La cortáis y la coséis. Por ejemplo, un trapo, cualquier cosa. Lo laváis, eso sí, una vez que habéis hecho la bolsita, lo laváis y la podéis utilizar, ¿de acuerdo? Y por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una foto. Bueno, es un dibujo, pero vamos a necesitar una foto. Si tenéis una foto de vosotros dos, es decir, de tú con tu ex, al que le quieres hacer este hechizo, sería lo ideal. Si no, pues vas a poner una foto tuya y una foto de él o de ella, ¿de acuerdo? Pero si tenéis una foto juntos, sería lo ideal. Entonces, para empezar, es muy sencillo este ritual, ¿vale? Por eso tenéis que estar muy concentrados, respirar profundamente, tranquilos, apagáis el móvil, que no os moleste nadie. Es muy rápido de hacer, así que elegid un momento en el que sepáis que no os va a molestar nadie, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es poner las velas formando un triángulo, así, ¿de acuerdo? Lo veis. Y vamos a coger la foto. Si tenemos una foto de los dos juntos, por detrás de esa foto vamos a escribir lo siguiente. Vamos a ver. Si no tenéis foto de los dos juntos y tenéis una de cada uno, tenéis que escribir esto que voy a decir en las dos fotos, ¿vale? Por detrás. Estaremos, lo vais a escribir con un bolígrafo, rotulador o lapicero de color negro o rojo, ¿de acuerdo? Estaremos unidos por siempre. Vuelve ahora mismo. Ven a mí. Bueno, yo escribo, sobre todo cuando escribo rápido, escribo fatal. Así, ¿vale? O sea, detrás de la foto, si es de los dos o detrás de cada una de las fotos, lo ponemos así. Ahora lo que vamos a hacer es encender las velas. Recordar siempre, siempre, siempre con cerillas de madera, ¿vale? Nunca con mechero. Encendemos las tres, empezando por la de la punta. Hemos hecho un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces empezamos por la que hace la punta de arriba. Luego la de su derecha. Y por último la que queda. A ver, que es que como son nuevas están pegadas las mechas. Muy bien. La cerilla la sacudimos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a poner la foto en el medio del triángulo. Así. Lo veis, ¿verdad? La foto está aquí. Vamos a imponer las manos así. Respiramos profundo, cerramos los ojos y durante unos minutos nos vamos a concentrar y vamos a visualizar lo que queremos obtener de este ritual. Vamos a visualizar cómo ese ex o esa ex nos llama, cómo ese ex o esa ex nos escribe para decirnos que nos echa de menos, que piensa mucho en nosotros, que quiere volver, que le gustaría vernos. Todo, todo, todo lo que queráis obtener lo tenéis que visualizar ahora y sentirlo aquí. Para entender esto que digo de sentirlo aquí tenéis un directo que queda grabado, claro, en mi canal donde os lo explico, ¿de acuerdo? Esa ley de la atracción, esa visualización en positivo que es tan importante en brujería. Muy bien. Una vez que hayamos hecho esto, yo voy pasando de vez en cuando mi cartelito por aquí, ¿vale? Para que no me roben el vídeo, pero también para que vosotros os suscribáis, por favor, a mis redes sociales y, por supuesto, a mi canal de YouTube si no estáis suscritos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es quemar la foto con lo que hemos escrito por detrás. Si es una foto única, quemamos una. Si son las dos, quemamos las dos con la llama de cualquiera de las tres velas. Eso sí que da igual a que vosotros queráis. A ver, yo no he preparado platito, así que no la voy a quemar porque si no se me va a llenar todo de cenizas. Vosotros cogeis un platito, lo quemáis. Bueno, lo voy a quemar un poquito, pero lo voy a soplar. Entonces, así lo quemáis, ¿veis? Bueno, a lo mejor. Y las cenizas, las cenizas cuando estén las vamos a meter en la bolsita. Voy a apagarlo porque si no se me va a llenar todo de cenizas si no he preparado plato. Bueno, ya se han caído. Bueno, vosotros tenéis que quemarlo por completo. ¿Veis? Esto caería en un platito, que es lo suyo. Y luego recogéis esas cenizas y las vais a meter en la bolsita roja. ¿De acuerdo? Cogéis el platito y lo metéis. Y dentro de la bolsita vamos a meter también el palito de canela. Así. ¿De acuerdo? Voy a quitar esto para que veáis mejor. Así. Cerráis la bolsita. Si la habéis hecho vosotros le podéis poner un cordón o hacer un nudo, no importa. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esta bolsita? Pongo por aquí las velas. Esta bolsita que va a llevar las cenizas y el palito de la foto y el palito de canela, la vamos a enterrar. Yo sé que nos gusta mucho enterrar, pero hay veces que hay hechizos que es necesario enterrar y este es el caso. Vais a buscar. Podéis hacerlo en casa. Si tenéis una planta bonita, ¿de acuerdo? Lo enterráis en la planta. Pero si no fuera de casa vais a buscar un sitio pues eso, que haya plantas bonitas, que haya flores, que haya un árbol frondoso, porque esa naturaleza es lo que va a representar vuestra relación, ¿de acuerdo? Y lo vais a enterrar. Mirad, no hace falta enterrar mucho ni ir con herramientas. Cozáis una cuchara, hacéis un agujerito, lo metéis, lo tapáis bien y ya está. Y vais a ver que este hechizo tan sencillo es súper, súper, súper poderoso y que muy pronto vais a tener noticias de ese ex que tanto anheláis que regrese. Bueno amigos, ya sabéis que si tenéis cualquier duda sobre este hechizo, podéis dejarme un comentario o llamar a mi línea del tarot y preguntarle a mis tarotistas. Ellos os resolverán cualquier duda sobre el hechizo, os harán una tirada del tarot y además os podrán dar un hechizo personalizado. ¡Mucha suerte amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!